¡Suscríbete al canal! No sé, un triciclo... Es una palabra muy rara. ¿Qué vive? Vivial, pues. Caminar. Ni idea. Hay coches que van con gasolina, con diésel, eléctricos... Todos eléctricos, más económicos, sin tanto contaminante. No tengo carne, ni me gusta conducir. Llega, aprieta un botón y aparta el coche solo. Sí, también. O sea, no sé, tendrá alguna forma de recargarse más natural. Vivial. No sabría qué es. ¿Qué más llena los coches del futuro? Me imagino que sería como con las estufas, con los huesos de aceituna, con algo así, por ejemplo. ¿O autónomo? ¿Un vehículo que es autónomo? Pues sin conductor, viendo siempre de pasajero. Quizás que vuelen, ¿no? Por el aire, no creo. ¿Que vuelen? Como los arlíones, por el cielo. Sí, volar. Por el aire y por la tierra. ¡Ay, qué churrada! Mi imaginación no da para tanto. Ya te digo. Ahora estamos acostumbrados con la tecnología. Yo creo que es la mejor opción para un futuro. Más tranquilo, ¿no? Los humanos son un poco más despistados. Pues a ver, atentos, ¿eh? Que vehículos viviales son los que pueden circular por carretera y por vías de ferrocarril. Tienen dos tipos de ruedas que alternan según necesiten trabajar sobre raíles, como locomotoras, o sobre tierra o asfalto, como camiones. Tienen dos tipos de ruedas que alternan según necesiten trabajar sobre raíles, como camiones.